Hola, bienvenida, yo soy Annie G, hoy voy a abrir esta caja que me enviaron de Mini Brands, ya vieron, está increíble, está gigante, está llena de bolitas, de juguites, estos son de KFC como pueden ver, o Kenitoki Fried Chicken, me encanta, estoy súper emocionada de abrir esta cajita. Vamos a agarrar la primera bolita, antes de abrir esta bolita no olvides darle like a este video y suscribirte, cada bolita viene, las instrucciones de donde abrirle, súper fácil. Ups, veo que estoy cuidando los Minis y vean como ellos se me cayeron. Ok, viene una bolsita, dos bolsitas, tres bolsitas, cuatro bolsitas, cinco bolsitas sorpresas. Y por supuesto que viene una guía de colección, estos son todos los Minis que nos puede salir, vean, wow. Atrás hay más, wow. Vamos a abrir esta primero, a ver qué hay. ¡Wow! Vean, qué bonita está esta miniatura. ¿Se abrirá? Creo que no, creo que no se abre la tapadera. Vean. Ok, vamos a abrir una segunda bolsita. ¿Qué? ¿Esto qué es? ¿Este es la ensalada de papá? Sí, con el gravy arriba. ¡Qué bonito está! Aquí vienen como dos. ¿Por qué vienen dos? Ok. Vienen como unas instrucciones. Y aquí viene este pie. Wow, vean. Parece un pie normal de que sí, pero parece que se puede abrir. Wow, vean, qué padre, es el pot pie. ¡Qué ultra bonito! Wow, qué cute. Me encanta que se abre este, qué locura. Ok, me quedan dos bolsitas. Creo que es un refresco. ¡Es un refresco! Oh, ya me dio mucha sed. Vean, es este refresco. ¡Qué súper padre! Vean los hierros. ¡Wow! ¡Qué ultra padre! Me da una. Y está grandecita. Vean, se ve poquito hasta grande. A ver. ¡Wow! ¡Son los pollos! Es como mitad pierna. Y estos son como los fries que me vengan. ¡Ay! Hasta el... Este se divide... ¿Divididos? ¿Cómo se dice? Para dividir. ¡Wow! ¡Qué bonito está! Estos son los cinco minis que me salieron. El refresco. La cubeta esta de pollo con la tomadera. Este es el... Este es el puré papa con el baby. Todos estos pollitos aquí. Estos para estos. Estos y luego este pie que se puede quitar. Ya vi. Se los voy a enseñar. Vean. Ya ven que les enseñé. Que se quita como una parte. ¿No se puede ver? Ah, pues se quita todo completo. ¡Wow! Abrimos una bolita más. ¿Qué opinan? ¿Sí? ¿No? ¡Sí! ¡Hay que abrir una más! Tenemos nuestra caja de mini brands de KFC. Y vamos a abrir una bolita más. Para ver lo que hay en esta bolita. Tienen que estar suscritos a este canal. Así que suscríbete si no lo has hecho. Este es el momento. ¡Suscríbete ya! ¡Wow! ¡Wow! Oh, pues estoy cuidando los minis. Que recuerden que KFC ahorita viene con su guía de colección. Aquí van a poder ver todos los minis que hay en esta colección. Una bolsita. Dos bolsitas. Tres bolsitas. Cuatro bolsitas. Cinco bolsitas sorpresas. ¡Wow! Vamos a ver primero la más grande. ¿Qué? Una cubeta. ¡Una cubeta de pollo! ¡Vean qué bonita está! En el pollo ahí se van las piezas de pollo. Y acá se ven como unas alitas. Se ven como unas alitas. Y esto para el papelito. ¡Qué es esto! ¡Vean! ¡Wow! La bolsita del KFC. ¡Qué divino está! Y luego lo sacas así. ¡Es una hamburguesa de pollo! ¡Vean! ¡Wow! ¡Qué increíble está! ¡De huele! ¿Qué es esto? ¡Un burrito! ¡Un burrito de pollo! ¡Vean! ¡El lobo de KFC! ¡Vean! ¡Ay! ¡Qué bonito está! ¡Me encanta! ¡Qué bonito! ¡Es! ¡Unas papitas! ¡Papitas de KFC! ¡Wow! ¡Y vamos a ver qué es! ¡Ah! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Ah! ¡La ensalada! ¡Eso es como sabe! ¡Ay! ¡Qué rico! ¡Es un burrito! ¡Aunque no lo crean! ¡Ah! ¡Me encanta! ¡Estos son los minis que nos acaban de salir! ¡Tenemos la ensalada de col! ¡Tenemos la cubeta de pollo! ¡Tenemos este burrito! ¡Es un burrito de pollo! ¡Tenemos esta hamburguesa de pollo que venía en esta bolsita y tenemos las papitas! ¡Vean! ¡Vean qué súper bonito de estar! ¡Ahora dime en los comentarios cuál fue tu mini favorito de los que acabo de abrir! ¡Yo creo que este fue el mío que es la cubetita de pollo! ¡Me encantó! ¡Está increíble el detalle! O sea, parece de verdad Yo creo que si veo una foto Pienso que es del pollo de verdad Bueno, la cubetita de menos sí parece que es de verdad ¡Me encantó! Este refresco me encantó ¡Me encantó el efecto del hielo! ¡Está increíble! Entonces estos dos son mis favoritos Tengo dos Si a ti te gustó uno o dos O varios o todos Púenme en los comentarios Dime cuál fue tu favorito Y eso es todo por hoy Te espero en el siguiente video Muchas gracias por verlo Y si quieres más videos en español También dime en los comentarios Para hacer más videos como este en español Así que te veo hasta la siguiente No olvides suscribirte también en todas mis redes sociales Aquí está mi Instagram Aquí está mi Facebook Aquí está mi Snapchat Aquí está mi TikTok No olvides seguirme en todas esas redes sociales Nos vemos hasta la siguiente Bye